visiones el noticiero de escambre y presenta su emisión de esta semana nuestro canal de youtube ya suma más de 4200 suscriptores activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros contenidos ahora vamos con los titulares escuela de educación vial y conducción tramos santi espíritus recupera la estabilidad del servicio como se encuentra el perro que fue lanzado el quinto piso en la cabecera provincial el servicio de la autoescuela con su costo mediante siempre ha figurado entre las alternativas utilizadas por las personas que inician el camino para el aprendizaje práctico de la conducción luego de un irregular funcionamiento en la última etapa la escuela de conducción ha vuelto a estabilizar la modalidad en la cabecera provincial y da pasos para abrir próximamente en trinidad igual enseñanza pedro rosario del toro director de la escuela de educación vial y conducción tramos santi espíritus explicó escambray que la institución tiene actualmente tres carros arrendados para enseñar a manejar dos están trabajando en el área de aprendizaje ubicada en los alrededores del estadio josé antonio huelga y el otro debe comenzar en las próximas semanas a prestar igual servicio en trinidad por primera vez se llevaría la modalidad de la autoescuela a un municipio fuera de la cabecera provincial precisó el director ese carro recibe por estos días mejoras mecánicas y falta definir el área de aprendizaje en trinidad información que se dará a conocer a la población por la radio de ese territorio detalló la propia fuente de acuerdo a la información brindado de escambray el aprendizaje a través de la autoescuela incluye 20 días de clases cada una de 45 minutos con una duración de cuatro semanas en la frecuencia de lunes a viernes siempre en el horario de la mañana desde las redes nos acercaremos hoy a los booktokers de qué se trata pues se denomina así a una comunidad de usuarios muy peculiares que comparten su pasión por la literatura en tiktok bajo la etiqueta booktok se encuentra todo un club de lectura que agrupa a más de mil millones de personas que pueden interactuar entre ellos a través de comentarios y mensajes esta especie de influencers literarios nacidos de forma natural y espontánea fomenta el hábito por la lectura entre los más jóvenes principalmente publican vídeos cortos para sugerir libros compartir reseñas de sus lecturas más recientes o recomendaciones algunos tiktokers se especializan en géneros como la fantasía ciencia ficción historias románticas y policíacas entre otros incluso muchos adolescentes se graban mientras leen los libros y hasta se animan a escenificar en cámara para que el desenlace de la historia sea más impresionante aunque la tradición de comentar textos en internet y en redes sociales no es tan nueva lo cierto es que la explosión del tema en tiktok y los efectos que ha tenido especialmente entre la población más joven han sido enormes según reseñan varios medios de prensa y plataformas digitales actualmente existen casi 29 millones de publicaciones con el hashtag booktok y su versión en castellano booktok español tiene casi medio millón ha sido tal el alcance de este fenómeno digital que las casas editoriales y autores de prestigio han comenzado a divulgar sus títulos entre estos creadores de contenido en tiktok es esta una buena opción para hablar de libros y literatura desde las redes durante los últimos días ha sido noticia en santispíritus un suceso lamentable relacionado con un perro que fue lanzado desde un quinto piso y sobrevivió en esta emisión de visiones entrevistamos a sin ahí ramos pérez quien estuvo a cargo del proceso de recuperación del animal y quien es también la presidenta de arca un grupo de voluntarios que se dedican al rescate de animales y la posterior búsqueda de un hogar permanente bueno el pasado 8 de marzo a las 8 de la noche más o menos yo me siento en el portal y en ese momento veo en el grupo te aviso que hay una señora que estaba pidiendo auxilio porque ella necesitaba ayuda con un perro que habían lanzado del quinto piso y que el dueño había bajado y le había dado golpe yo rápidamente comencé a preguntarle tratar de interactuar con ella para que ella me dijera el lugar exacto donde habían ocurrido los hechos ella me dice que fue en el reparto 23 de diciembre y queda relativamente de mi casa muy cerca y yo inmediatamente fui ya ella me estaba esperando en el lugar había una serie de vecinos afuera todos con linterna el perro estaba detrás de una matica debajo del edificio allí me cuentan los moradores de ese lugar que el perro fue lanzado de un quinto piso porque había mordido a alguien que estaba de visita en la casa y que después lo más triste de todo el caso era que el dueño había bajado y le había dado golpes allí rápidamente el perro si no no se movía del lugar me di cuenta rápida que tenía una lesión y que pudiera haber sido importante porque se ha lanzado de un quinto piso pero estaba vivo estaba vivo está vivo para suerte de johnny que es como se llama el perro había una mata y él cayó encima de la mata que fue lo que paró el golpe allí rápidamente yo mandé a buscar a uno de los veterinarios que nosotros tenemos que es estudiante medicina veterinaria pero es técnico medio en veterinaria y una de las vecinas lo buscó una moto vino trató de evaluar al perro pero en ese momento el perro estaba muy estresado había muchas personas él no dejó ponerle la analgencia que nosotros queríamos aliviar por lo menos el dolor hasta que lo viera un evaluar a un médico y comienza la batalla de nosotros de poder sacar al perro del lugar porque las personas me decían que tenían miedo de dejar el perro allí porque tenían miedo tenía por la vida del perro bueno en estos momentos del perro ya está en un temporal desde al otro día un hogar temporal quien lo gestionó nosotros la fundación arcas anti espíritus apareció entre la población que estaba interactuando en ese momento en el en el grupo y en las redes sociales apareció el temporal una persona maravillosa que desde el día uno sufrió paso a paso todo todo la recuperación de johnny que ha sido excelente el tratamiento recibió johnny recibió los chequeos médicos al otro día de haber sido lanzado del quinto piso porque era 8 de la noche recibió analgencia antibiótico se suponía ve no estábamos seguros porque no haber no hay un rayo x que lo confirme que tuviera una posible fractura del ilión y una alucinación de cadera pero todo eso era así sin ningún diagnóstico definitivo afortunadamente el johnny un perro muy fuerte ya se recuperó ya apoya su pata ya hace su vida normal no ha sido agresivo en ningún momento que debe suceder con johnny los próximos días en los próximos días yo ni debe estar en su hogar definitivo que debo decir y agradecer a la todas las personas que donaron para poder alimentar lo poder pagar la atención veterinaria poder que no eran sólo de la fundación no 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 eran sólo se pidió ayuda porque en ese momento la fundación arca no contaba con el tratamiento suficiente porque johnny es un perro muy grande y come mucho y además de comer mucho las dosis de medicamentos son muy altas y entonces pedimos ayuda y la población y nos ayudó en todo momento se recogió el dinero para su tratamiento para su alimentación para su transportación si quieres conocer más detalles sobre la historia de johnny busca la edición impresa de escambray de este 30 de marzo para que leas el material de la periodista elza ramos ramírez hasta aquí esta emisión de visiones el noticiero de escambray si quieres actualizarte con los últimos acontecimientos en la provincia de santispíritus búscanos dentro de siete días